Nosotros venimos presentando el proyecto de la emergencia en una menos, es la segunda vez que lo presentamos en el Congreso, porque entendemos que no solamente es necesario un cambio a la hora de tomar medidas de protección, sino también el momento de erradicar, digamos, la violencia de género, porque hoy por hoy uno de los datos que nos arroja el Registro Nacional de Femicidios es el hecho de que el 91% de los femicidios se han cometido por el círculo conocido de la pareja, es decir, por una pareja, por una expareja, pueden ser por hombres familiares de la víctima, solo el 7% de la cantidad de quienes han sido las personas que han asesinado a esas mujeres no tienen datos. Después todo ese círculo alrededor está alrededor nuestro, esos posibles potenciales femicidas. Entonces desde ahí tenemos que nosotros intentar erradicar lo que es la violencia de género en Argentina. Los desafíos son realmente muchísimos porque más allá de que las mujeres salgan a organizarse y salgan a protestar y salgan a exigir poder vivir una vida libre de violencia, que en el fondo el reclamo que nos unifica es ese, es el hecho de que no hay una respuesta donde nosotros vamos a pedir ayuda porque la respuesta todavía no llega. Entendemos que es una situación muy difícil y que necesito realmente tener una prioridad en particular, aún sabiendo cuál es la crisis económica que estamos viviendo hoy, y que nos atraviesa totalmente y que no queda ajena para nada al hecho de sufrir violencia de género. Hoy por hoy sabemos que las mujeres son las más pobres dentro de las pobres y tener que salir de una situación de violencia de género, aún pasando una crisis económica, eso es totalmente aún más complejo. Entonces es necesario que se determinen políticas públicas y ojalá que también, no solo a nivel nacional sino también a nivel provincial, para que se puedan determinar recursos en particular y bien precisos y bien especiales para que así podamos ver realmente el impacto a la hora de poder salvar la vida de estas mujeres. Entonces bueno, nosotros desde Humalá a través de este triste registro lo que queremos es un 2023 que realmente tenga políticas de calidad, políticas integrales, políticas territoriales que realmente lleguen a los barrios, que realmente lleguen a las casas de las mujeres que piden ayuda para que puedan tener un acceso a una vida digna.